La Plaza Nueva se presenta en Sevilla como el mejor testigo de la reorganización urbanística llevada a cabo en las grandes capitales europeas en el siglo XIX. Se trata de un proyecto del arquitecto municipal Balbino Marrón, comenzado en 1854, ideado en el contexto de la reforma neoclásica de la fachada del ayuntamiento que él mismo trazó junto con Demetrio de los Ríos. Este espacio se enclava en el lugar que desde el siglo XIII ocupaba la llamada Casa Grande de San Francisco, uno de los conventos más importantes de la capital hispalense, no sólo por su considerable extensión, sino también por contener grandes tesoros artísticos, de los cuales ha llegado hasta nosotros una mínima parte. En la Guerra de la Independencia, este conjunto monástico quedó maltrecho y, aunque se iniciaron algunos planes de reconstrucción, fue finalmente desamortizado en 1834 y demolido poco tiempo después, conservándose únicamente la capilla de San Onofre. Esta diazana plaza se encuentra ornamentada desde 1924 por el Monumento a San Fernando, un proyecto de Juan Talavera y Heredia, donde antes se hallaba un kiosco para la banda de música. Además de la estatua ecuestre de Fernando III, en su basamento se pueden apreciar cuatro efigies de personajes destacados en la Reconquista de Sevilla, realizadas por notorios escultores del momento como Enrique Pérez Comendador. Se completa su decoración con unos arriates en su entorno con distintas especies vegetales, así como por el correspondiente mobiliario urbano, elementos que, como el nombre de la propia plaza, han ido cambiando a lo largo de su existencia. No obstante, la imagen del complejo no se entiende si los edificios que lo circundan, entre los que destacan los estilos regionalistas de arquitectos como el ya nombrado Juan Talavera o Vicente Traver. Gracias por ver el video.